buenos días amigos de youtube como se encuentran como es prometido en el otro vídeo y vamos a hablar del tótem o torempo y por ahí en la descripción voy a dejar el nombre científico verdad o el nombre que se le da botánicamente si nunca has visto una flor del tótem mira así es como florear este es el segundo año que este tótem florea y ya tiene bien hartas ayer estaba abierta está la flor dura entre dos a tres días pero ya cuando su ciclo es más o menos eso me voy a dejar un poco este tótem tendrá seis pies de altura sin la maceta si la maceta eso es nada más la la planta nunca ha sacado hijos nunca ha sacado un retoño nuevo ya el peso lo está venciendo un poco hacia allá pero aquí tenemos el viento en contra escribiendo me ayuda un poco mantenerlo en balance hacia acá tengan cuidado con la lluvia la lluvia los lo que hace es que los abre mira absorben tanto el agua que no saben qué hacer con ella y los saben es un cactus que raramente tiene una espina si notan allá tiene una pero es muy difícil encontrar espinas en los tótem y este cactus lo que hace lo que ha estado haciendo florea y después empieza a engrosar la punta para seguir creciendo es un ciclo que lo he visto ya dos años este año este cactus se nos iba a podrir por tantas lluvias acá en california se abrió de esa manera mira y lo que en cuanto lo vi le puse plástico y lo que usamos para los tacos y le puse también acá abajo que ya no entrará nada de agua en el cactus o por lo menos en la maceta porque como no tiene espina tampoco absorbe agua por aquí toda el agua que absorba lo va a absorber por la raíz entonces esa fue la forma en que lo logré salvar miren se agrietan se hacen sus cicatrices con los años se empiezan casi a borrar pero tengan cuidado porque así se ven un poquito feos con el tiempo miren aquí estos son los que tengo en venta ese no ese no pero estos dos si estos dos están de venta y este ya dio brazos este de aquí y lo que hicimos fue quitarle uno que estaba allá abajo porque se nos se nos lo tumbó la lluvia y vean la cicatriz que se le hizo así es de que pero el cactus está bien está creciendo está saludable y va a sacar hijos va a sacar ya retoños miren aquí viene a ver donde lo enfoco oh allá tiene uno atrás pero aquí está otro miren ahí viene su retoñito chiquito y aquel ahí está ya tiene un bebé lo voy a dejar hasta que termine el vídeo lo voy a dejar para que la pared no le estorbe al cactus vean qué hermosura ese ya también trae dos más a ver vamos a acercarnos ahí ahí están ya trae brazos qué raro verdad que estos saquen brazos así a ver estos y aquel no no sé por qué pero así es la naturaleza es es un poquito impredecible así es como como me gustaría decirle a ese miren cuántos brazos tiene ya cuatro brazos y uno saliéndole más miren ahí está el otro que viene en diferencia de no crecer la punta miren por alguna razón no ha crecido alto pero ha crecido hijos es en cuanto lo vi a mi esposa ah yo lo quiero para mi bueno que otro y vamos a hablar de el otro tipo de tótem miren este otro tipo de tótem ay se me emplagó este jole mano bueno voy a tener que echarle ahí la medicina necesaria para para que ya deje de mira uy qué hacemos con esta con esto les ponemos jabón y por cierto aquí está miren por cierto aquí está bien eh no es comercial pero esto es lo que usamos lo revolvemos con agua en una botella de spray y listo ah cuando tenemos así de cantidad como en este o aunque lo veamos que está empezando te lo voy a poner hoy para que lo lavemos este con un cepillo de dientes lo sprayamos lo mojamos lo limpiamos y se va increíble verdad que con el jabón le logre uno quitar las plagas porque se nos logran emplagar en este caso para nosotros pues la cantidad que lo que que tenemos de cactus hay veces que es un poquito complicado mantenerle y cuidarle todos así es de que pues qué hacemos pero el punto inicial era que este tótem no es igual a aquel este nunca va a engrosar como aquel este es flaco así como lo ven flaquito miren saca hijos saca más ramificaciones también de donde pueda hay veces que de la base hay veces que de acá de en medio y aún más arriba si lo despuntas obviamente va a crecer brazos y eso era todo con los tótems en la descripción voy a dejar el nombre botánico del tótem ok cuídense ahí está tótem